Porque cambia, esto es una obra de los 70, pero lo estamos viendo hoy en el 2019. Entonces la conversación ha cambiado. Dices que no lo ves como una conversación necesariamente entre dos personas. ¿Cuántas personas hay? Te veo. No, no, te voy a pedir una pregunta. Si te vienes a conocer, ¿cuánto tiempo estuvo haciendo esta obra? Yo no, como que es una conversación a lo largo del tiempo. No, no juro que haya sido un homiciénico y hago esta obra monumental en un momento de presente. Por lo menos a mí me pasa como de ir y venir con la obra todo el tiempo, que uno va, hace otra cosa y después vuelve y ahora ya hace 20 mil que pinto. Y ahora estoy pintando cosas porque usted dice que es un mil y un mil y un mil y un mil y un mil. Entonces mi pregunta más era ¿cuánto tiempo se escriben y medio de su tiempo? ¿Durante cuánto tiempo estuvo haciendo esta obra? ¿Cuánto tiempo se escriben y medio de su tiempo?